bienvenidos varios escuchas a una entrega más de nuestro podcast anten hoy tenemos otro invitado especial y como siempre quiero recordarles al de santiago aquí desde cabina les saluda y donde quiera que usted se encuentre ya sea en el carro en la cocina en su dormitorio en el trabajo doquiera que esté bienvenido a nuestra cabina con esta entrevistado especial de nuevo de esas estrellas que pululaban allí en la estepa de las flores hoy está con nosotros una persona que nunca lo vi con un mal genio siempre estaba bastante alegre y siempre estaba dispuesto a todo en lo que era la parte socorriar allí en estepa de las flores hoy contamos con una persona que no sabíamos de él hace mucho tiempo el señor doctor hoy jaime domínguez bienvenido estimado cómo te sientes muy bien gracias aldri un placer estar en su programa y un placer por invitarme si siempre queremos saber de esa persona que entregaron tanto sin esperar nada como tú y otros más que seguiremos tratando de localizar con el tiempo gracias por aceptar nuestra propuesta de hablar y con hoy conmigo estará también hoy félix garcía ahogando en esta parte también de esta entrevista a nuestro estimado amigo jaime domínguez positivo buenas noches a todos nuestros ciberescuchas las personas que nos siguen por los diferentes canales y plataformas bienvenido jaime domínguez hermano un placer tenerte por acá un placer ahogando y andre a ustedes hace mucho me hacían falta oír de mi comunidad jajaja jaime siempre hacemos la misma pregunta donde te crías en la en el distrito donde naces allá yo nací en vez de que en ciudad nueva ahí fue que mis padres originalmente se casaron y tuvimos nuestro hogar ahora yo yo vivo en el ciudad de tacoma washington estado de washington con una hora de diferencia de la cabina de nosotros de cuánta hora fue que me dijiste tres horas tres horas para que vean que no estamos tan cerca señores que aquí también hay aquí también hay distancias ese ya hay alguna cuanta personas de esa área de ciudad nueva que han hablado por aquí también o si el che no me acuerdo el apellido de él sosa miguel sosa era era del área también hiciste todo por ahí bachiller todo bueno hice mi primaria y bachiller en el colegio de los yolas de santo domingo que queda por la feria ahí fue que hice la primaria y la secundaria y estudié entonces la carrera de medicina inspirada en lo que hacíamos en realmente fue que yo elegí ser médico en la universidad perón rica ureña en la unfo en la kennedy cuando tú llegaste allá tú no tenías ningún contacto con nada de éste de ésta en este mundo de la de la medicina no realmente lo que yo quería originalmente era ser ingeniero electromecánico y ese cambio entonces fue por la cruz roja yo siempre he querido siempre a motores electromecánico y eso todavía juego con eso como pasatiempo pero yo hice el curso primero de la cruz roja que creo que hogando fue un instructor el del primer auxilio básico de qué año estamos hablando jaime si recuerda bueno yo tenía 14 años significa que estamos hablando de 1990 a 1922 o pero de ok de seguimiento entonces hay guau hace rato eso debía ser cuando yo era instructor novato de seguimiento como gravitas hacia la cruz roja tan siendo tan joven entonces porque yo estaba en unos boy scouts que eran parte del colegio lo yo lo he llamado el grupo el cell como era un como un boy scout y para ser parte de ese boy scout exigían que tuviéramos el curso de primer auxilio básico de la cruz roja como parte de nuestro entrenamiento y ahí es que yo caigo a aprender cipi rcp y porque me exigían eso para subirme de rango en dentro boy scout con tener el curso de primer auxilio básico y me recuerdo que era que jugando y báez eran fueron mis instructores alejandro báez alejandro báez estaba ahí ya para los que nos escuchan el cel era exactamente como dice hay me las siglas son centro de excursión en lo yo la o la centro de excursionista lo yo la y era un grupo fuerte de de hecho muchos socorristas famosos de nuestra época fueron excelistas por ejemplo el difunto sergio vargas juan perell chiles rafael lodo rapael en muchos muchos irving jorge muchos celistas fueron luego miembros de la cruz roja dominicana sí porque era parte del entrenamiento para subir de rango ir a coger ese curso por eso son muchos de ellos nos quedamos en la cruz roja cuando tomaste el curso entonces te quedaste ahí si me enamoré de lo que hacíamos me enamoré del principio de la cruz roja universal de ayudar siempre y y también el espíritu de aventurero es el socorrista tú no sé estamos aquí ahora en momento podemos estar en un accidente podemos estar en pero tú no entraste directamente a socorro porque tenía 14 años fue a juventud yo entré a juventud primero sí yo entré a juventud primero y de cuando ya entré cumplí llegué a los creo que los 17 18 fue que entré socorro ahí hice el curso de socorrista el el p a b en el del fomap no sé ahora en creo que se llamaba no sé si era p a b era el segundo el que ya era el nivel más avanzado como ser como el a pa el a p doble a el a el primero auxilio avanzado avanzado sí ese y ahí fue hice ese curso y de ahí fue que entré funcionalmente como socorrista y después entré por un tiempo corto con un año a la brigada de rescate y porque te llamó la atención la brigada de rescate porque ahí se corría mucho en ese tiempo en este tiempo me gustaba correr tuve un muchacho 18 años con toda la minería y me gustaba la forma paramilitar que orgando lo dirigía me entiende la disciplina en la disciplina de tipo paramilitar sí que tú me entiendes la 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 el correr como corríamos cantábamos las marchas me enamoré más de eso y de la parte también de socorro y de rescate del rapel de bajar de edificios esa parte también me fascinó mucho cuáles otros cursos tomate el primero auxilio avanzado soporte básico de vida seguro lo tomas cogí el segundo auxilio avanzado así que cogí el de mapas y socorro el dirigido el primero auxilio avanzado si pero ese era un alessi batista seguro un balita de mi vida sí cogí ese cogí otros cogí el que equivalía aquí a atls al curso avanzado de trauma una vez lo dieron con los médicos allá también ese era el no será el phtls bueno nombre cambia en sí pero ese se lo cogí allá cuando era socorrista también yo duré desde que entré desde que me enamoré de la institución alrededor de los 15 años hasta bueno hasta que casi terminé la escuela de medicina que la terminé a los 25 yo tuve en la cruz por lo menos siete años siete o ocho años asististe también a emergencias toda esa parte si yo hacía después cuando no se recuerdan si de la cuando teníamos en los fines de semana la ambulancia en la lira en la abran lincoln teníamos la ambulancia asesinada por los fines de semana yo participé mucho de esa de tener las ambulancias ahí en los fines de semana para los accidentes que pasaban en la lincoln en la churchill de noche con la carga de carro pero también te cruzaste entonces de la unidad de rescate a la unidad de unidad de emergencia médica de médica sí después que yo terminé los cursos avanzados salidas al rescate para emergencia médica que era más como yo ya era estudiante de medicina era más lo que me atraía ya en ese punto tú me entiendes y yo no tenía tanto el tiempo para el entrenamiento para la unidad de socorro que había que estar entrenando casi todos los fines de semana no tenía el tiempo pues ya estaba en con la medicina entonces me fui más a la unidad de la emergencia médica y trabajé en conjunto con mucha gente allá ¿tú recuerdas quiénes estaban ahí contigo? yo me recuerdo a a Irving Jorge le hice varios servicios con Irving Jorge y ¿cómo se llamaba este? el que era Rubio que también amigo de Jorge que que le gusta subir montañas ¿cómo se llamaba? pero ese está aquí en la entrevista también tú estás hablando seguro que de Julio de Peña Julio de Peña sí seguro que de Julio de Peña Julio de Peña sí Julio de Peña estaba ahí sí y alguien que te recordó en otra entrevista ¿no te recuerdas de ellos? de Michele sí de Michele sí claro yo hice servicio con Michele y con Laura que era amiga de Michele también hicimos servicio junto en la unidad de emergencia médica esa era Laura Calvajal tú Laura Calvajal ¿te tocó en algún momento fuiste? claro creo que debe de haber ido en la Semana Santa algún ah sí claro fuimos a Boca Chica varias veces yo estuve en varios operativos de Semana Santa en Boca Chica sin nada a Boca Chica ¿qué te parecía aquello Jaime? una experiencia diferente es como estar en en un field de campaña como en un campamento de campaña en una zona de rescate y para mí fue una experiencia que me gustó mucho a mí me gustaban esas operaciones de Semana Santa que no íbamos tuve también en otra playa en el norte donde fuimos una vez cerca de Puerto Plata me mandaron una vez en Semana Santa o una emergencia no en Semana Santa debió ser Cabrera o Nagua ajá Río San Juan no creo que fue Río San Juan sí yo creo que tú yo creo que tú iba por ahí era con con el amigo de nosotros de aquí de New York jugando con Estefan Candelario Estefan Valdroy sí y yo creo que tú llegaste ahí con con él para allá una vez y fuimos para allá para eso de Nagua esa hora era de Nagua y Río San Juan yo tuve un operativo tuve un operativo ahí por una un fin de una Semana Santa también Jaime a partir de qué momento surge el apodo de el niño manos de tijeras no sé por qué me lo pusieron de verdad creo que creo que creo que de verdad porque lo sigo teniendo se me caen las cosas muy frecuentemente eso yo tengo yo tengo ay porque me gustaba también cortar la ropa desde los pacientes ok ok ya sí ya ahora sí eh exposición tenía exposición de la víctima recuerda que parte del ABCDE era exposición de la víctima y yo tenía la palma de de en los traumas especialmente no eran todas las emergencias médicas de cortar los pantalones de verdad Jaime Jaime tenía también la dicha o desdicha de que siempre que Jaime estaba en un servicio había acción no sé en qué iba eso todo el mundo quería estar en la patrulla de Jaime porque había iba iban a iban a practicar eso me pasa todavía ahora mismo cuando ocurre emergencias mucha gente dice que yo llamo cuando me ven en el carro mío yo llamo a los pacientes porque siempre emergencia está caliente wow pero se te ha quedado se te ha quedado se me ha quedado se te ha quedado se te ha quedado se te ha quedado aparentemente yo quiero a veces no quiero trabajar y tú llegaste a participar en los conciertos presidente oh sí en cuatro que te pareció aquella experiencia oh fenomenal cuando teníamos la gran tienda de campaña en el centro olímpico y los camarotes una experiencia excepcional eso eso me gustó mucho de verdad y tengo algo que me recuerdo mucho de ello que me salvó la vida de hecho en uno de esos conciertos en el primero creo que fue que la gente se cayó en los si se recuerda el parque olímpico tenía esos esos hoyos alrededor esa fosa si esa fosa de guerra que hubo varias personas que al final del concierto fueron con el amontoamiento fueron empujados y se cayeron de esa fosa y hubo mucho trauma yo estaba cerca de una de esa fosa tratando de recantar y a mí yo no caí de milagro porque como se llamaba este que era el que tenía amores con Saomi Raúl González Raúl González Raúl González me agarró y yo caerme de cabeza en uno de esos y él me salvó la vida porque a mí la multitud también me empujó hacia uno de esa fosa y él me salvó que yo no cayera en una de esas fosas y tú estás contando los primeros auxilios cuando te empujaron sí sí porque había nos llamaron con camillas que había varias gente que habían caído a la fosa y estaba yo con alguien más en una de esas camillas militares que tenía o de las verdes que se desplegaban y él estaba él estaba dirigiendo la operación Raúl y por alguna razón no podíamos bajar porque había tanta gente y la multitud yo estaba adelante con la camilla me estaba empujando hacia la fosa y él me agarró por atrás por la mi camisa de socorrista que me recuerdo porque yo usaba la de rescate las negras que teníamos que eran de tipo militar con la cruzada grande atrás y me agarró por ahí y casi me saca de caerme en el orificio no porque de fuerza fuerza tenía fuerza tenía no si me levantó básicamente para explicar a los que no han estado en el estadio olímpico Félix Sánchez que ahora se llama Félix Sánchez la fosa a la que nos referimos no es en realidad una fosa son las salidas de los camerinos y entrada a las luchas pero hay un problema la división entre las gradas y el terreno de juego tiene esa pared o ese espacio que es de metro y pico pero cuando usted está ahí arriba parecería como que con un paso usted lo puede salvar y cuando la gente se avienta para llegar a la zona de abajo o sea al al ringside como se dice bueno tremendo error porque no es a un paso que está es como a dos o tres y ahí la gente caía por pila máxime cuando era un concierto multitudinario de un artista o artistas importantes la gente quería estar en ringside y creía que era a un paso que estaba y se aventaban en manos y bueno el desmadre Jaime de todas esas personas que te dieron clases que tuvieron dándote clases de cuáles de ellos tú te sentiste más influenciado porque ahora hablamos de influencers digitales que ya tenemos influencers ahí vivos tal y bueno y creo que es mucho mejor era mucho mejor porque estamos ahí presentes podemos interactuar más con las personas y conocernos mejor o gando definitivamente era el líder el líder desde el punto de vista de rescate de disciplina o gando eso o gando es inigualable desde el punto de vista del conocimiento médico Váez Alejandro Váez Alejandro Váez definitivamente son las dos una eminencia como médico también ha sido una eminencia aquí y y tuve influencia de otros como Irving Irving dio pequeños partes de cursos Laura Sosa también dio cursos que yo participé pequeñas partes un cerebro sí y eso son lo que más me recuerdo que y tú Aldrin también nosotros participamos en varios cursos juntos y yo aprendí de ti también y de aquellos cursos ¿cuáles de esos cursos en verdad te tocaron que tú sentiste ok aquí cambio aquí este curso fue fantástico para mí el primer curso fue que me llamó la cruz roja el primer auxilio básico básico el segundo que realmente me tocó fue el primer auxilio avanzado porque ahí realmente era que teníamos conocimiento y ahí fue que me entró el amor a la medicina y el tercero fue el que dio gando de cartografía y mapas que nos metió en una jungla en una jungla ¿y por qué se te tocó? por la parte por la parte práctica que nos perdimos el grupo mío nos dieron un mapa y una bruna y nos perdimos y caímos en un como un charco tan grande que el agua no llegaba al medio de la cintura y la parte práctica la fallamos pero fue una aventura Bogán ¿de dónde fue eso? ¿en qué curso fue eso? y creo que él se está refiriendo a la parte práctica de cartografía de cartografía que hacíamos la hacíamos en la autopista Duarte a mano derecha no recuerdo por eso por ahí había un ingenio un corte de caña francamente no recuerdo ahora mismo cómo se llama pero ahí era que Alexis y yo hacíamos la práctica la parte práctica el examen prácticamente dicho de cartografía creo que Jaime está hablando de un Senegal por ahí había un Senegal que había que evitarlo y ellos se metieron y nosotros metimos un fuerte senegal y con ilusiones a ti lo que te gustó a ti lo que te gustó fue esa parte de la aventura de la parte de la aventura yo creo que yo me enamoré más de la parte de aventura de la cruz de ese espíritu de aventura de rescatar gente en las inundaciones cuando los amas subía yo creo que esa fue la parte que realmente me llamaba la atención ese espíritu de aventura la organización que la cruz cuando los daba y la parte médica del conocimiento médico obviamente tú trabajaste también en esa parte que te pareció esa experiencia en la parte de la persona de localizar de los ríos y esas cosas yo tuve en varias inundaciones yo me recuerdo que fuimos a varias de las inundaciones cuando los amas subía y esa gente alrededor de los ríos se les inundaba la casa y nosotros los llevábamos a salir hay una experiencia muy maravillosa porque realmente hacíamos la diferencia hacíamos entre el hacíamos lo diferente de que la gente sobreviviera o no me entiendes que la cantidad de muertos fuera mucho mucho menor y yo creo que la Cruz Roja hacía con su grupo de socorro hacía un trabajo básicamente de voluntariado hacía un trabajo fenomenal ¿y en ese tiempo no te pasó algo asistiendo a las personas? yo nunca tuve heridas grandes una vez corriendo en una de las en Cruz Roja me di una herida que me me di que todavía tengo las cicatrices en medio de la cabeza me di con uno de los tubos de hierro de la puerta de salida de la de la verja en uno de esos entrenamientos de rescate de derrumbamientos que hacíamos cuando éramos en la brigada de socorro pero yo nunca me herí físicamente no ni tuviste ningún problema en alguna asistencia con personas en algún que yo tengo problemas no que yo me recuerdo no no porque aparecen pacientes un poco fuera de sí que pueden atacarte o cualquier otra no tú no la gente yo por lo menos en lo que yo pude atender la gente se ve el dominicano tiene eso comparado con mi trabajo aquí en Estados Unidos que el dominicano es muy agradecido yo creo yo creo que yo también me enamoré de esa visión del médico que el médico es respetado o los socorristas hemos respetado porque ayudábamos que aquí en Estados Unidos no se ve tanto así por lo menos a nivel de médico no nos tratan con ese respeto que allá la gente vea a los médicos como el salvador aquí no nos ve así usualmente salen que hace esta pregunta y cuando tú le cuentas a alguien de tus experiencias vividas dentro de ese gran departamento en las estepas de las flores te lo creen así porque tengo fotos de ella tengo fotos de esas experiencias de los cursos que tomábamos y los amigos que hicimos como camaño ¿cómo entiendes? Camaño César Camaño fue uno de los grandes amigos que hice en la Cruz Roja que todavía nos mantenemos en contacto de vez en cuando por Facebook sí la gente lo cree y la gente te cree en la totalidad de que tú estuviste en una montaña de que estuviste haciendo rescate toda esa parte sí la gente porque siempre es una pregunta que siempre sale especialmente en la entrevista médica ¿por qué quisiste ser medio? ¿qué te llamó la atención? y le hablo de siempre decir en mi resumen está esa experiencia que yo trabajé como soporrista slash técnico de emergencia médica en la Cruz Roja Dominicana y eso es parte de mi currículum vital y siempre algo la gente eso sí como médico eso está ahí en mi currículum vital cada vez que voy a entrevistar de trabajo o poner una licencia médica eso es para eso es la parte que sale y eso eso fue una parte que te digo la Cruz Roja Dominicana me marcó al punto que elegí mi carrera de médico y el resto de mi vida he perdido de eso de esa decisión de unirme en la Cruz Roja Dominicana fue una decisión totalmente contraria pero bueno el altruismo nos queda tan bien que aceptamos inmediatamente algunas veces ese llamado que no es llamado entraste por una cosa y al final esto cobró y te raptó diríamos de tu sueño de tu sueño primario a convertirlo en secundario sin darte cuenta y fue y fue el principal al final si claro se convirtió en el principal si se convirtió en el totalmente el principal y el que del cual tu vives aquí y ya tienes una experiencia de cuantos años acá aquí vine en el 2005 en mi residencia y tengo trabajando aquí en dice la residencia de medicina en Nueva York hasta el 2008 y del 2008 hasta ahora estoy en el estado de Washington volviendo un poquito para atrás si me permite es una palabra que también es motivo de de pregunta no es algo que casi siempre se espera que se haga de donde te nace esa vena altruista padre madre ambos o es algo que adquiriste en el trajinar de la vida por si realmente mi madre mi madre es una una persona altruista que le ayuda a ayudar a los demás ella es abogada pero ella tuvo siempre esa parte altruista de ayudar necesitada a veces cogía casos que no le pudieran pagar ayudar a la gente y ella tiene esa parte también de ser una mujer muy adivosa y de la también de lo mismo de esa parte del turismo también me vino de mi formación en el colegio Loyola porque parte porque parte del colegio a nosotros nos obligaban como una materia era una materia durante el bachillerato a hacer una acción social es decir ir a un centro como yo estuve en un orfanato por los cuatro años que yo estuve en mi bachillerato nos mandaban un día a la semana por lo menos dos horas después de las clases a estar en ese orfanato ayudando al orfanato compartiendo con gente menos necesitada para desarrollar ese altruismo de ayudar al próvimo y ayudar a que es menos tiene menos suerte vamos a ponerlo así y a los que están en necesidad fue una combinación de mi madre y creo que de la orientación de los jesuitas del colegio Loyola y definitivamente la cruz influyó muchísimo ok con quienes cuáles fueron los directores que estuvieron ahí cuando tú estuviste en ese estadio de tiempo ahí en la si recuerdas básicamente tuve lo que me recuerdo como se llamaba yo soy malo con los nombres realmente a mí con la edad se me ha ido los nombres mucha gente pero ustedes se recuerdan el alto que era calvo flaco tú estás hablando ya tú lo yo lo describí completo edwin y roberts de rubia si solo hay uno que encaja en ese perfil si 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 olivares olivares si olivares si olivares totalmente en ese periodo de tiempo fue que tú tuviste todo el tiempo no yo tuve con olivares la mayor el tiempo después quién siguió olivares era el el que era el que se casó con quién siguió olivares quién fue el que siguió olivares eh yo tuve quién fue que entró después de olivares jugando era el que estaba en la planta que era y después olivares fue sergio fue sergio en el en el tremecino de sergio tremecino el tremecino si sergio vargas y después tuvo el que era amigo de sergio vargas que estaba que era que era que le gustaba mucho que dio vargas incluso que era instructor que él estaba en la segunda planta como que se llamaba el blanco alto también tú estás hablando de alejandro valverde valverde sí alejandro valverde valverde no fue 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 él no fue director pero él tenía cuando yo estuve él tuvo como un cargo en el traje en tercerio varga y olivares él tuvo una posición más o menos alta acuérdate que alejandro fue subdirector general general de la cruz roja sí eso fue de eso era y él como él baja él se interactuaba con nosotros sí él nos entraba palo a lo de la primera planta sí sí no podían pintura él era el director de la escuela en todo ese tiempo yo creo que sí sí era director de la escuela todo ese tiempo es cuando te entres y él ahora que me recuerdo de él sí él era él estaba y él siempre en los cursos él venía y saludaba al principio al final del curso y se introducía pues entonces Jaime tú pasaste o durante estuviste ahí te pasaron o pasaste tres directores de Socorro porque cuando hiciste tu primer curso debía ser bajo Máximo Canela posiblemente pero a ese tiempo yo no estaba tan enfocado quién era el director ahí sino no me enteraba la parte de Máximo Canela posiblemente yo sí me recuerdo a OnlyVar porque yo interactué personalmente con OnlyVar varias veces y definitivamente con Sergio Vargas tú ibas siempre los fines de semana Jaime sábado y domingo mayormente los sábados pero sí todos los fines de semana y miren la particularidad de este caso señores en esos sábados y domingos era que más se corría es decir que tú sabías lo que iba y aún así recibiendo ese castigo tú decías no vuelvo para acá ningún fin de semana y ahí estaba el próximo fin de semana de hecho yo creo que yo era medio masoquista porque a mí me gustaba el correr y la sentadilla de hecho una vez me pasó que en formación de tanto que corrimos esa mañana yo me voy a desayunar me bajó el azúcar y me desmayé y dominguez era el otro que que estaba siempre ahí que ha pedido creo que dominguez también igual que yo Alexis dominguez un buen amigo Ana 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 si yo Alexis dominguez yo no lo duraba muy bien pero Alexis era mi superior pero Alexis dominguez también me ayudó mucho en la formación de la disciplina porque a mí me faltaba eso y Alexis fue el que me levantó me puso entre el dilema me levantó los pies me dio algo de ver porque yo me desmayé en la formación de tanto que corrimos este día yo me recuerdo de las formaciones que hacemos en la lluvia ahí sí no me gustaba cuando ya iba lloviendo y corríamos y nos andaba insistiendo y vamos y la lluvia pero cuando era correr solamente me encantaba sí ah porque llegó un momento que esto te molestaba entonces bueno llegó un momento bueno porque llegó era el cuerpo que ya me decía no aguantaba más tú me entiendes yo era llamado yo era parte de los bonitillos recuérdate yo era de los que llamaba un bonitillo que Alexi Domínguez me llamaba bonitillo porque yo era del grupo de lo que aunque yo no era no tenía dinero realmente mi familia era clase media de la zona colonial pero como estudiaba en el colegio de los yolo que yo estudié con beca y fui a la UNFU con beca también me entiendes me llamaban bonitillo ya porque no porque para aquellos que no sean de la república americana eso es la consideración de tener dinero y no tener dinero ahora hay uno de que guau guau y lo otro porque ya nosotros teníamos nuestros gentilicios creados en esa sociedad dentro de la que era la entepa de las flores y era bonitillo y hijo de machepa de machepa sí bueno pero pero para poner las cosas en su justa perspectiva el dominicano promedio cree que en república dominicana hay tres tipos de personas el mulato mestizo el blanco o el negro negro si usted no es mulato mestizo y es blanquito usted es rico punto y domingue lleno de peor domingo era negrito domingo era negro domingo era negrito a ver si domingue moreno era negrito y este muchacho es de una teza un poco más clara entonces ya tú puedes saber de hecho de hecho se creía también que los de rescate éramos todos negritos de verdad los hijos de machepa lo que hoy dice guaguaguay y los popis era bonitillo o hijos de machepa como dijo Andre esas dos categorías que te damos estamos dentro de esas dos categorías nunca participaste como instructor o en alguna de las áreas con el primer auxilio básico con César Camaño nosotros fuimos instructores de varios cursos como de hecho los dos últimos años míos de la Cruz Roja fueron como instructor de primer auxilio básico impartiste docencia mucha docencia yo creo que teníamos yo hice por lo menos en recombinación entre yo y Camaño que éramos los dos instructores que trabajaban normalmente juntos como alrededor de 10 cursos de primer auxilio básico es decir que también comenzaste a multiplicar tu conocimiento sí y de hecho Michelle y Laura se introducen a la Cruz Roja después que ellas toman el curso conmigo y Camaño nosotros fue que la introdujimos a ellas dos a la Cruz Roja porque ellas cogieron el curso básico con nosotros y nosotros le dimos seguimiento a que ellas se integraran esa parte de la historia me enfa ese pedacito del foso del rompecabezas me faltaba no sabía cómo habían llegado Laura Carval y Michelle Galeas a la Cruz Roja porque yo estaba afuera y cuando llego me dice el compadre Raúl oye muchachos tenemos una ucraniana y una salvadoreña en el aire y no digo pero nunca pero nunca supe cómo fue que llegué sí fue a través de mí de César Camaño ellos vinieron como ellas eran estudiantes de medicina y querían coger los cursos o quería ser estudiante de medicina y cogieron el curso conmigo y Camaño y nosotros lo introdujimos a ellas dos a la Cruz Roja ella no mencionó eso en su entrevista no no lo mencionó para nada se le debe de haber olvidado tal vez no se lo preguntaba bueno tal vez no se lo pregunté exacto pero no me había mencionado eso porque eso fue ya en los noventa y pico cuatro por ahí eso es noventa y noventa y seis noventa y ocho por ahí sí yo ya estaba en escuela de medicina sí era noventa y noventa y ocho sí y cómo tú pudiste llevar la escuela de medicina y allá también era porque eso toma mucho tiempo la escuela de medicina sí sí personalmente la UNFU que bien intensa básicamente por el amor que le tenía tú me entiendes y yo después que comencé la medicina ya yo dejé de participar tanto eso tuve que salir de socorro porque no podía en los entrenamientos de socorro me pasé mal en la emergencia médica y después básicamente ser instructor y eso fue lo último que hice ser instructor porque no pudo ya no tenía el tiempo para hacer otras cosas allá y no tuviste y no tuviste ningún problema en la casa con estar tanto tiempo dentro de la cruz porque mi mamá sí mi mamá a veces cuando vea las inundaciones y eso siempre tenía temor que me pasara algo y tú me entiendes que tuviera un accidente o que y cómo íbamos atrás a veces en las camionetas como yo participaba de mi socorro al principio nos subíamos eran las camionetas los cabines esas Hilux Toyota y los muchachos eran atrás que nos subíamos en el borde de las camionetas y había siempre el peligro que nos hubiera un accidente se voltearan con nosotros ¿cómo entiendes? pero esa parte me fascinaba y mi madre sí mi madre se preocupaba mucho por eso que tuviéramos un accidente en los de esos socorros pero por suerte nunca pasó nada y Ogando siempre estuvo muy pendiente y también Alexis Domingue en ese sentido estuvo siempre pendiente ahora que todo el grupo estuviera protegido que no hubiera yo no nunca recuerdo que nadie tuvo un accidente grave quizá heridas menores pero nada del otro mundo ¿no tomaste ningún tipo de entrenamiento con el famoso flaquito que fumaba mucho también conocido como Luis Binet? Binet creo que tomé algún entrenamiento con Binet pero fue muy mínimo creo que él quizá dio algunas clases que yo tuve pero yo a Binet lo recuerdo sí que es pero no no fue una de las personas que tuve más entrenamiento con porque bueno él no estaba cuando eso todavía ahogando dentro de la unidad de rescate depende del momento al que tú estés hablando ya para el 96 creo que Binet era instructor de rescate y estaba semi a cargo de la unidad de rescate pero previo a eso éramos todos rescatistas estábamos todos aprendiendo con Olivares y Miguelito de la Rosa ah si Miguel de la Rosa me recuerdo yo yo estuve en la unidad de rescate fue con básicamente Ogando Olivares y Miguel de la Rosa yo allá ese tiempo cuando él llegó en 96 ya estaba en la escuela de medicina y yo salí de rescate porque no tenía el tiempo y yo ya estaba más en emergencia médica llegaste a la montaña con ellos porque se hacían muchas prácticas no yo lo que hice prácticas fue tirarnos de los edificios cuando lo hicimos en el Huacal no sé si recuerdan ese entrenamiento que hicimos en el Huacal esa exhibición básicamente que Ogando creo que fue que descendió y Olivares del Huacal no sé si te recuerdas logando en el entrenamiento en el Huacal yo participé de esa operación yo estaba abajo con las cuerdas pero yo no participé en entrenamiento en montaña solamente en la capital entrenamiento y entrenamiento que hacíamos de derrumbamiento de edificios atrás básicamente en la parte de atrás de la Cruz Roja en esa época la práctica básica de Herampel se hacía la primera en la Cruz Roja y la segunda en los próceres ahí en los próceres si yo hice esa también sí sí porque esa era parte del curso del curso de FOBAP iban allá bueno luego cuando se instauró o se instituyó el FOBAP pero previo al FOBAP a los próceres íbamos a practicar los avanzados fue con el FOBAP que la la práctica avanzada bueno la práctica del FOBAP se hacía también en el mismo lugar que hacíamos los cursos avanzados solo que con menos peligrosidad y menos equipo etcétera pero pero sí puede puede FOBAP que todos los socorristas saltaban en los próceres sí yo no llegué a saltar en los próceres pero yo estaba en la parte de abajo con la soga manteniendo que la soga y si había alguien que se resbalaba tensionar como en una entrevista anterior con la doctora michelle ella mencionó una un servicio que se hizo en el jaragua tú recuerdas ese que te pareció esa experiencia porque ahí estuvieron todos los presidentes de la época sí el servicio de la época sí el servicio del presidente de los presidentes que te pareció esa experiencia genial no sé yo me sentí como si fuera un miembro del servicio secreto americano porque yo estaba con Alejandro Valles yo estaba era un grupo pequeño yo estaba asignado con Alejandro Valles y Alejandro Valles siempre tenía su micrófono con su radio y Alejandro Valles no estaba vestido como socorrista Alejandro Valles tenía saco y corbata y nosotros los de menor rango era que estábamos vestidos con las camisas blancas y la cruz atrás entonces pero yo fui a un un día y vi que todo lo que pasaba inmediatamente llamaban a un médico no no venga venga socorrita vea que tiene el paciente acá y se le dio mucha importancia se le dio mucha importancia y nosotros como estábamos también seguimos las las caravanas atrás de las de los presidentes muchas veces nos asignaban cuando iban fueron del Jaragua al aeropuerto o a veces también creo que hubo una parte que se hizo en Boca Chica de esa reunión y cuando iba a un movimiento de algunos de esos mandatarios asignaban una ambulancia y se fuera atrás de la caravana y esa experiencia fue como una experiencia como si fuéramos del servicio secreto americano que tienen su ambulancia atrás de los presidentes para ti como tú te sentiste muy importante fue una experiencia excepcional y también tuvo uno tuvo yo así ver esos presidentes de cerca esos mandatarios de naciones fue una experiencia como un simple socorrista tú me entiendes fue una experiencia fenomenal pero la experiencia que yo más me recuerdo fue cuando los servicios de los conciertos de cerveza presidente conocimos a Shakira ¿ustedes entran detrás? sí nosotros estábamos asignados cuando Shakira en uno de los conciertos Shakira y Chayang vinieron al país en el aeropuerto nosotros estábamos asignados parece que ellos exigieron que tuvieran una escolta médica siempre atrás de ellos y yo y yo participé por lo menos en la escolta de Shakira traje en la ambulancia y yo vi a Shakira de ahí a ir no me introduje a ella pero la gran estrella colombiana Shakira un simple socorrista de la Cruz Roja tú no entiendes estando ahí y eso tú lo haces y te lo crees yo estaba rica no yo no lo hago no no si me preguntas si alguien comienza a hablar de Shakira yo sí yo lo digo yo sí yo he visto Shakira como casi cara a cara sí pero y te preguntarías cómo bueno y le digo que bueno yo fui una vez socorrista y tuve asignado a la caravana de ella y como estábamos tan cerca de ella fue algo y de Chayanne también eso me recuerdo yo que eso sí me impactó como no sé de la Cruz Roja estaba envuelto en esos inventos en esos eventos internacionales como parte como parte importante de la seguridad y también del apoyo médico tú me entiendes no llamaban a los médicos dominicanos no llamaban a Darío Contreras nos llamaban a nosotros a que fuéramos la escolta médica de esas personas de esos artistas y mandatarios internacionales sí porque esa vez estaban todos los mandatarios de latinoamericanos de toda latinoamérica de toda latinoamérica estaba ahí hasta lo cual da al traste con el fuerte pool que tenía la Cruz Roja en ese momento en ese momento sí porque si para todos esos eventos importantes llamaban a la Cruz Roja para que sirviera de esfuerzo médico algo bueno debía existir ¿no? sí claro no llamaban a la defensa civil ni a los bomberos no llamaban a nosotros ahí lo dijo por eso que ustedes se buscan los problemas bueno pero era la verdad y siempre era la verdad y eran dirijadas siempre especialmente con la defensa civil a veces participaron en conjunto y es lo que era especialmente en esa semana santa había sido dirijadas entre la Cruz Roja y la defensa civil eso me recuerdo yo vamos a ir para ayudar a la gente seamos defensa civil sigamos con Roja yo nunca participé en la política desde el punto de vista no el que estaba allí era gran parte de nosotros era muy apolítico demasiado sí era muy apolítico nunca llegué a oír conversaciones de cuál es mejor cuál es peor siempre nunca se llegaron a tratar esa conversación ahí en el tema sí no sé lugar a tocar pero había ese sentimiento siempre cuando hacíamos operaciones conjuntas porque yo hice varias operaciones conjuntas con defensa civil tanto en Socorro como en Boca Chica en las operaciones de Semana Santa había como esa sensación de tirijada en el mes no era oficial pero había ese descontento tú eres de Socorro yo soy defensa civil como sí bueno te voy a ser sincero cada vez que estábamos en una operación en una situación junto con la defensa civil yo me sentía seguro porque ellos acordonaban bien la escena eso sí es verdad eso es lo único que hacía bien y aquí Jaime no has asistido a nada de eso no tienes el tiempo tampoco no porque como yo soy médico de hospital yo soy originalmente internista hospitalista y también hago medicina de emergencia en la zona rural de aquí de Washington no yo no hago nada de yo todo lo mismo hospital aunque yo trabajo directamente como trabajo en la emergencia trabajo en trauma y trabajo directamente con las ambulancias que me llegan con los servicios de rescate americano con el servicio de helicóptero que a veces tienen un trauma porque yo trabajo en una zona remota de Washington que el hospital más grande el hospital de trauma número uno que sería el equivalente al Darío Contreras que pasa un paso de montaña que es básicamente impasable a veces entonces se depende mucho de helicóptero y de avión y yo he participado en esas operaciones como médico en esas operaciones de apartar pacientes clínicos especialmente de trauma a esos transportes críticos estás hablando de Mount Rainier de Mount Rainier yo vivo de hecho yo vivo al pie de Mount Rainier de mi casa y de Mount Rainier esa vaina siempre está blanco si eso está blanco yo vivo a los pies de Mount Rainier si Mount Rainier decide explotar yo soy de los primeros que me voy porque yo vivo casi a la falda de Mount Rainier bueno preocúpate cuando el casco blanco se derrita y se derrita un palín si Domínguez todo lo que aprendiste en la estepa de las flores te ha servido de algo oh si claro me ha servido de algo me sirvió también para como no tanto las técnicas de socorrismo siempre las básicas aún eso lo aprendí de Ogando y de Valverde cuando lo avanzado falla tienes que ir a lo básico y es la verdad eso se ha sucedido oh si claro en las emergencias porque especialmente en las emergencias donde yo trabajo en una zona de campo básicamente en una sala de campo a veces no contamos con los equipos avanzados en los hospitales americanos modernos no tenemos MRI no tenemos ortopedas cuando yo estoy de guardia soy yo y una enfermera a veces nada más y hay que sacar y nos llegan derrames cerebrales llegan accidentes con neumotórax no llegan y como una vez dijo Ogando y dijo Valverde cuando no no tienes los recursos siempre vean lo básico y lo básico es tu RCP tu presión de herida directa tu estabilización y movilización de fractura y eso se me ha quedado siempre porque a veces muchas veces creemos como estamos aquí tenemos los mejores equipos realmente en hospitales grandes sí y tenemos todos los especialistas a veces del mundo pero al final cuando yo lo que salva la vida principalmente en esa primera hora dorada es el entrenamiento básico que aprendí fíjate qué cosa fíjate qué cosa de verdad con todos los años yo tengo yo tengo más de entrenamiento médico tengo más de 13 años de entrenamiento médico y a veces todo ese entrenamiento avanzado es muy chulo cuando se tienen los recursos pero cuando no hay recursos volvemos a ser un paramédico de la cruz dominicana así eso mi cerebro se defiende con lo poco que obteníamos estabilización oxígeno una línea para pasar el fluido y a veces eso es lo único que tenemos especialmente en los lugares rurales especialmente en Estados Unidos la única ventaja es que podemos llamar a un helicóptero esa es la única diferencia que está en 10 20 minutos pero cuando estabilizamos a veces eso es lo único que tenemos pero exactamente son 20 minutos pero no es que tú te vas a quedar mirando el paciente no en 20 minutos se muere por eso tenemos que estabilizar la fractura tenemos que lo básico que aprendí como socorrista y como el primer auxilio avanzado esas mismas técnicas se siguen aplicando ahora mismo ¿me entiendes? ¿y es posible que algunos de los médicos ya hechos aquí no entiendan lo que tú estás haciendo? me pasa mucho más con las enfermeras en el sentido de que las enfermeras los médicos aquí no ponen líneas como hay vías me estoy hablando de las líneas endovenosas los médicos aquí no ayudan en eso yo pongo mi endovenosa si las enfermeras están sobrecogidas a veces con muchos pacientes yo voy y pongo mi endovenosa y eso eso yo lo aprendí en la la técnica básica de poner endovenosa la aprendí en la Cruz Roja Dominicana bueno en todos los lados porque hicimos hicimos una pasantía bien fuerte dentro de la ambulancia fuera de la ambulancia en todos los lados en el banco de sangre sangre en el banco de sangre y esa experiencia siempre se me ha quedado yo todavía canalizo no lo hago rutinariamente pero cuando las enfermeras no pueden no llaman a mí es que me llaman normalmente a que lo haga porque todavía tengo esa buena experiencia que la aprendí allá con ustedes y seguramente te pregunta ¿y dónde te aprendió eso doctor? y con mucho orgullo digo que yo fui paramédico técnico de emergencia médica técnicamente de la Cruz Roja Dominicana y ahí fue que yo aprendí eso 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 skills en inglés pero esos esas habilidades habilidades sí habilidades básicas que son fundamentales realmente para salvar vida en ese momento en la Cruz Roja Dominicana no fue aquí en Estados Unidos un entrenamiento súper avanzado eso no salva vida en el momento de la emergencia del trauma eso ya es para después lo que salva vida en el momento de eso ese torniquete que uno aplica la herida a la femoral sangrante esa presión directa esa estabilización de una fractura abierta esa esa IV en bolos cuando estamos perdiendo mucho mucha sangre eso es lo que salva la vida ese manejo de la vía aérea también que aprendí en la Cruz Roja esa cala en la orofaringia eso es lo que salva vida sí que se hacía mucho énfasis en eso y es verdad y eso es lo que eso yo es lo que he visto porque como trajo yo en una emergencia rural eso es lo que hace la diferencia yo entubo esta gente y tenemos un video un laryngoscopio que es un video como un juego ya pero esa experiencia básica de entubamiento de de o todo viene de la Cruz Roja yo no lo aprendí yo me lo mejoré acá obviamente pero lo básico lo aprendí con ustedes oído saltambón oído saltambón o sea ya existía cierta estructura entrenamiento capacitación práctica ya existía algo esto no nació ayer no 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 nació ayer y ese entrenamiento yo por los otros yo entrené con médicos dominicanos en Nueva York y eso a mí me da ese entrenamiento que yo tuve esa pacientía básicamente yo tuve de 8 años con la Cruz Roja me daba un nivel superior a nivel práctico por lo menos comparado con los otros médicos dominicanos que nunca hicieron que nunca pasaron por ninguna otra institución solamente fue de la la escuela para acá sí teníamos esa ventaja y como estaba acostumbrado a pegar con mucha gente se atemoriza cuando hay una fractura abierta una fractura abierta es algo atemorizante a veces la primera vez que tú la ves cualquier como nosotros abierta para ser sí cualquier fractura abierta sí pero si ya como nosotros teníamos eso que lo habíamos visto que lo habíamos vivido era una experiencia menos menos atemorizante para nosotros que claro que no te atemoriza ahora que ya viste alguna cuanta pero la primera vez es importante sí pero la primera vez la vi en República Dominicana con la Cruz Roja entonces ya cuando yo comencé a verla aquí ya más no era mucha gente se frisa ya eso no me pasaba decían aunque hay una fractura abierta tú me entiendes yo lo había visto antes yo lo había visto antes y la experiencia no la vi en la Escuela de Medicina no la vi en la pasantía que yo hice en Santo Domingo la vi con la Cruz Roja Dominicana y yo hice pasantía en el Dario Contreras muchas veces muchas heridas que yo vi con la Cruz Roja que era más alarmante que la que yo vi en el Dario Contreras claro porque uno salía aunque como quiera siempre he tenido mi teoría que un hospital usted si trabaja ahí en el hospital tiene que por ende ver más que en una ambulancia porque uno sale a buscar y alguna vez se lo han llevado pero todo va a un punto a donde a un hospital exacto bueno tú ves más volumen pero recuerda del momento en que se produce la emergencia la herida o la fractura a cuando llega a la sala de emergencias muchas veces la sangre ya está coagulada el que está ahí o si llegamos al accidente en el minuto dentro del minuto 10 oye tú vas a ver sangre corriendo entonces hay una ligera diferencia yo entiendo lo que dice el doctor Jaime ahí hay una diferencia claro se ve más volumen y más valledad en el hospital pero en la calle tú la ves ahí de primer impacto y son los médicos paramédicos que estabilizan esa fractura o la pues la reducen lo más que pueden y presión directa y controlan el sangrado nosotros lo que vamos a hacer cuando llegan ya es lo más avanzado básicamente cirugía o lo que haya que hacer que es diferente en otro nivel doctor Jaime Domínguez ya como doctor que usted recomendaría a esos que hay muchos galenos que vienen hacia este país que usted le recomendaría a ellos para pasar ese proceso y poder insertarse aquí como como médicos yo creo que lo principal es básicamente el idioma integrarse en el idioma lo más posible también si pueden hacer antes de integrarse directamente o si quieren estar seguros de que quieren venir para acá porque la medicina aquí el médico es muy sacrificado aquí en Estados Unidos y no se tiene el médico no tiene el respeto que tira ya en Estados Unidos eso yo lo he visto aquí desde el punto de vista de los administradores como trata aquí la medicina es muy comercial lamentablemente y todo se hace en base a lo que se pueda producir y eso a mí me chocó mucho con la República Dominicana porque yo veía que la gente que fuera pobre te traía una manzana una gallina lo que fuera pero aquí no hay esa gratitud al médico de ninguna parte solamente lo que tú hagas y si dejas de producir o si no puedes ver el volumen que ellos quieren te sacan si no hay ese respeto si quieres venir a Estados Unidos es un gran lugar para perder la medicina avanzada pero Estados Unidos depende mucho de equipos avanzados y no significa que sea mejor medicina que la que nosotros tenemos no significa que la gente dure más si hay más equipos avanzados para el diagnóstico especialmente el diagnóstico difícil pero no es la parasea que se quiere vivir de la medicina de hecho Estados Unidos está rankeado como el país número 23 del mundo en calidad de servicio médico y uno de los más costosos en el mundo entonces pero como experiencia como médico si vas a ganar más dinero vas a tener quizá una calidad de vida clase media clase media alta eso pero vas a trabajar muchas horas vas a tener muchos días amanecidos especialmente si te dedicas a trabajar en un hospital y no tienes un trabajo de especialista que es un poquito más cómodo pero y bueno y lo que nosotros bueno si quieres entrenarte después que hagas su universidad en Santo Domingo ir a un centro como el Kaplan que realmente porque lo que aprendemos en Santo Domingo la escuela de medicina no es similar pero también es diferente como aquí se aplica la medicina y la ciencia básica que nosotros recibimos allá es un poquito diferente y eso ayuda mucho eso del centro de Kaplan como va a pasar los exámenes y después integrarse al tema médico americano como siempre digo las entrevistas quiero agradecerte esas horas de servicio voluntario y a todas las personas que seguro ayudaste y la vida que salvaste en ese tiempo que duraste dentro de la institución gracias por ello y gracias por esa amistad que conservas aún y que se hizo en aquellos tiempos también mil gracias Jaime mil gracias de verdad que sí jugando dime dime Jaime no yo tengo las gracias a ustedes especialmente a ti Alden que fueron mis instructores y amigos durante ese tiempo si no hubiera sido por esa oportunidad que tuve con ustedes yo no estuviera aquí yo no hubiera hecho médico de verdad y ustedes definieron básicamente el resto de mi vida y es un placer que habernos reconectado por esta vía porque realmente cuando yo me fui del país básicamente desconecté me desconecté de todo lo que ha pasado en Santo Domingo pero muchas gracias por esta oportunidad de poder reconectarme con ustedes gracias a ti por habernos considerado nosotros ser parte de ese cambio cosa que no me lo imaginaba nunca porque vaya que éramos un poquito traviesos y siempre estábamos abajo pegando pecho y todas esas cosas pero bueno a alguien le gustó como a ti te sientes bien hay otro que no le gustó para nada y siempre nos recuerda no de muy bueno a mí me encantaba a mí me encantaba lo que especialmente correr con orgando y los coros que hacíamos cuando corríamos eso la plena es el término las plenas que hacíamos y no eso a mí me fascinaba y eso me enseñó mucha disciplina a mí que todavía me sirve como médico porque a veces muchas veces uno quiere dejar uno está cansado no quiere que lo moleste y la disciplina que yo tuve de parte de un herramienta de ahogando fue algo excepcional que nunca lo he vuelto a experimentar en mi vida y se lo recomiendo a cualquiera que quiera que tenga un niño un niño flojo o que quiera realmente porque te sirve yo estoy retirado de esa vaina estoy retirado de esa vaina pero algo que valió la pena no puedo no puedo despedirte sin usar ese afectivo que siempre usé contigo Jimbo gracias por permitirnos ser parte de tu vida y haber encontrado en nosotros alguien quien depositar tu confianza y de quien tal vez compartir porque nosotros tanto aprendemos como enseñamos y realmente tener jóvenes como tú bajo nuestra tutela fue bastante gratificante más aún al verlos a ustedes todos realizados gracias gracias en todo corazón hermano por habernos permitido ser parte de esa familia afectiva extendida y nada hermano éxito en todos tus quehaceres gracias muchas gracias gracias a todos por todo y a ustedes bien éxito y gracias por hacer este podcast que nos reconecta a todos y podemos oír la voz de nuestros amigos y compañeros de esa época de mucho tiempo de mucho tiempo en el pasado señores aquí estuvo otra nueva entrega con nuestro invitado especial el doctor Jaime Domínguez y Félix García Ogando y quien les habla Adrián Santiago les saluda y le daba despedida de este nuevo episodio gracias por estos dos años de estar escuchándonos y siempre sintonizándonos y como siempre digo gracias totales un saludo